¡Yo guys! ¡Hola que tal! ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos de vuelta en el canal chicos El día de hoy les voy a enseñar a cómo convertir esa computadora que utilizas simplemente para trabajar, para el trabajo O la utilizas para, no sé, para Word, para través de la escuela, ¿no? Cómo convertir esa PC en una PC gamer de calidad, que en verdad te cobran los juegos en altos, los juegos del momento en medios Y los juegos como GTA V en muy altos, ¿ok? Te lo cobran en gráficos muy altos a unos 40 FPS Lo cual es que está bastante, bastante bien, estoy hablando de la gráfica GTX Esta es una gráfica que simplemente se tiene que insertar en la computadora Y la cual yo estoy vendiendo en unos 60 dólares, unos 60 dólares o 58 dólares aproximadamente Esto es prácticamente lo mismo, 1200 pesos para que quede claro Envíos a todo México y bueno, vamos a dejar un poquito la promoción a un lado Esta gráfica yo la estoy vendiendo, ¿por qué? Porque en verdad me habían estado preguntando En primera hice el video porque mucha gente me había estado preguntando Quiero convertir mi PC que solamente utilizo para Word y esas cosas, exactamente por eso mismo dije Esa PC vieja quiero convertirla en una PC gamer, hace un video Y bueno, esta gráfica es la indicada ya que pues te puede ayudar a que te corra el juego, los juegos En gráficos altos, en gráficos buenos, en gráficos de calidad equivalente a una PlayStation 4 Por solamente pagar una cantidad de 1200 pesos, la verdad es que está bastante bien De estas gráficas ya quedan pocas en México, ya no hay muchas en México Ya pues obviamente ya están muchas que ya están hasta desechadas Pero pues bueno, es más que nada porque esta gráfica ya tiene bastante tiempecito Ya la gente ya casi no las utiliza Y mucha gente ya la tiene en el olvido Pero en verdad es que esta gráfica, aunque tenga bastante tiempo Es muy pero que muy buena Esta gráfica tiene alrededor de 5 años si no mal recuerdo Y la verdad es que era la mejor gráfica de esos tiempos, ¿ok? Para dejarles en claro es como la GTX 1080 Pero de esos tiempos, ¿ok? Esto es por eso mismo pueden ver el tamañote que tiene, es una graficota Y bueno, esta es la gráfica GTX 580 La verdad es que la recomiendo bastante Si, tiene problemillas con la alimentación de la computadora Porque en verdad es que si consume luz, consume buena luz, consume bastante luz Pero pues eso déjalo atrás, ¿ok? Afuera de eso ya está una PC gamer de calidad del tamaño de una PlayStation 4 Así que bueno, esta gráfica yo la estoy bienvenido Para quien quiera contactarme por Twitter Es una gráfica que la verdad es que está bastante bien Igual la pueden buscar en Mercado Libre, en Ebay En partes como esas se pueden buscar en Internet Y puedes encontrarla por un precio-precio parecido a ese Así que bueno chicos, esta es la gráfica que la verdad es que está bastante, bastante chulísima Y bueno chicos, para poder usar esta gráfica Lo único que necesitas hacer es integrarla en tu computadora Si es una todo en uno, pues obviamente no te va a funcionar Vas a necesitar un adaptador Pero si es una computadora normalita Es una computadora de escritorio Simplemente la vas a insertar así y ya te la va a detectar Y eso si vas a necesitar conectarle los pines aquí de alimentación Es un pin de 6 y un pin de 8 Para que lo analicen y lo piensen Así que bueno chicos, es una gráfica que la verdad es que está bastante, bastante buena Espero que en verdad les guste este tipo de videos Donde les voy a mostrar como convertir su computadora en computadora gamer La verdad es que pues si corre GTA 5 en gráficos muy altos, en gráficos altos Supongo que está bastante bien, ¿no? Y bueno chicos, también quiero aprovechar para decirles que estoy viniendo Una computadora para edición de video No es tanto gamer, te corren los juegos Si te corren los juegos, te los corre como en una calidad de, no sé De 720p a gráficos normalitos, medios Y la verdad es que se ve bastante bien Pero en especial es como para edición de video, ¿ok? Así que bueno, es una PC que estoy viniendo Es 6 mil pesos mexicanos Si te interesa, igual te voy a dejar el link de compra en la descripción Voy a poner unos links de Mercado Libre Por si los quieren comprar por ahí Igual si la quieren comprar por Paypal o me quieren contactar por privado Pues les voy a dejar mi Twitter en la descripción Para que me contacten por ahí Pero bueno chicos, hasta aquí el video del día Espero que la hayan disfrutado Esta es la GTX 580 Y espero que hayan disfrutado el video del día de hoy Hasta aquí, el video del día de hoy Ya saben, yo soy mi amigo Gallos Gamers Si lo estamos viendo en el canal Suscríbete, si eres nuevo Comparte el video con tus amigos Activa notificaciones Y dale a like, dale a like, dale a like Vamos por los 100 likes en este pedazo de video Hasta la próxima Adiós